El mejor martes para todos. Para que lo aprovechen al máximo, los mantenemos informados en 90 segundos. La farmacéutica Gilead anunció que un medicamento que se aplica vía inyección semestral, tuvo una eficacia del 100% en la prevención de infecciones por SIDA, por lo que permitirá la venta de versiones genéricas baratas en 120 países pobres con altas tasas de SIDA. X trabaja en una nueva opción de etiquetas para las cuentas de parodia, de cara a informar a los usuarios sobre este tipo de contenido de broma o sátira y evitar que haya malentendidos con otras cuentas de personalidades reales. Se firmó un convenio entre los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, pilares y Microsoft México para que más de mil docentes sean capacitados en ciberseguridad y manejo de IA. El primer producto de Cobot es Proxy, un robot de almacén de dos brazos y cuatro ruedas que se parece un poco a un perchero móvil. El robot está diseñado para ayudar inicialmente con el trabajo mundano pero muy común de mover carros llenos de artículos por oficinas, aeropuertos, hospitales y fábricas. Descarga y consulta la edición de diciembre de Info Channel. La encuentras en Kiosco, Info Channel o Darenfo. Conoce las recomendaciones de los principales mayoristas del sector TIC en México. Hasta aquí las noticias. Nos saludamos mañana con más información del sector TIC.